Claro, pero cuidado, abogado, claro, eso es, a ver, primero que es importante no minimizar el tema y que cuando tenga los datos, abogado, acá lo vamos a invitar y usted sienta en la libertad de incluso decirnos, ¿sabe qué? Tengo esto, ¿cuándo podemos hablar? Y darle la oportunidad para que se conozca. No podemos minimizar porque, oiga, no quiero ser, a ver, no quiero ser injusto, pero cuando ocurre por ahí que medio les dicen algo a ciertos personajes, brincan los organismos, brincan las noticias, son titulares y acá hay un atentado al líder de una organización como es la Conalle y no pasa nada y no puede ser así. Sí, tanto la policía como la prensa como todos tienen que tener preocupación sobre el asunto. De las amenazas, cuidado, vaya a ser también un aprovechamiento de las bandas delictivas que llaman para asustar, puede ser, porque a mí también me lo han hecho y eso es, terminan siendo esta gente que son extorsionadores. Puede ser también eso, puede ser lo otro, esos ya se encargarán ustedes de dilucidar y de investigar. El tema del balazo no creo que sea un tema aislado por lo que nos está comentando. ¿Ha logrado esto, ha logrado esto, Lenín, aminalar el tema de Leonidas? ¿Lo ha bajoneado? Es decir, esto ha hecho que Leonidas diga, cha, ya no, ya mejor me guardo. ¿Cómo lo vea Leonidas? Bueno, efectivamente es imposible minimizar una situación de estas características y más por lo que atraviesa el país, ¿no? No se puede, ¿no? Por eso es que nosotros hemos sido intensos en cuanto al pedido de medidas cautelares y en cuanto a aportar elementos en Fiscalía y aquí llamo a Fiscalía a poder tener celeridad. Necesitamos justicia para todos, ¿no? Leonidas, evidentemente hay una preocupación, esto no puede ser menor, en el cual la organización ha decidido tomar algunas acciones en cuanto a seguridad, pero él está, él está, más allá de eso, está tranquilo, está firme, él tiene todo el apoyo de su organización. Hemos conversado y está con toda la predisposición y con todo el liderazgo que lo tiene para poder enfrentar esta situación. De hecho lo vimos, abogado, cuando fue la audiencia, la cantidad de personas que llegaron a respaldarlo. Yo decía en el noticiero al juez que le tocaba, yo le decía, vamos a ver si se atreven, o sea, no porque se quiera interferir en la justicia para que no se malentienda, pero vamos a ver si se atreven a meterlo preso a ISA con tremendo apoyo popular. Insisto, no es que estamos amenazando a la justicia, ni que se pretenda amenazar a la justicia, pero oiga, ahí es donde nace y donde se toma en consideración ciertas cosas.